Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Dodmy chicos Y me encuentro en un nuevo video de Dodmy en el cual chicos traigo mucha más información Que a ustedes les va a interesar, así que chicos en este momento quiero que dejen su like, quiero que compartan, quiero que se suscriban Y bueno voy a estar dándole spoilers de que va a venir, ya que chicos hoy voy a traer información sobre el evento de navidad Sobre la actualización, sobre la mascota que va a venir, vale Y lo demás se me ha olvidado, pero bueno voy a estar diciéndole poco a poco cada cosa y una de ellas que va a estar viniendo en esta actualización de navidad de Dodmy Porque van a haber muchas cosas que van a cambiar o muchas cosas que ya cambiaron, capaz a ustedes no saben aún Pero para eso estoy yo para informarles chicos, y si bueno, tengo que también aclararles chicos que muchos han dicho, muchos he visto, muchos comentarios que dicen Ayus que no haces nada, Ayus que solamente estás hablando, pues obviamente que tengo que hablar compañero o compañera ¿Por qué tengo que hablar? Porque esto es información, esto es un video tutorial, video información, video este, es un video diciendo que digamos yo Este es un video que yo pueda decir, vengo a jugar y Pablito, Pablito me ropa una mascota Me enojo y le pego, o si no, estoy paseando por a Dodmy y Pepito está hackeando a una niña, lo espío O también, llego a Dodmy y me regalan 20 mil mascotas de neón O si no, estoy paseando por a Dodmy y Lucianita está robando a su amigo y se está peleando No, no es nada de eso chicos, yo estoy aquí trayendo videos informativos, videos para que ustedes se vayan enterando Y se tomen sus precauciones como conseguir este bug con tiempo para que puedan prepararse O para que se enteren a ver que cosa les sirve y que cosa no les sirve para la actualización o que cosas pueden venir Vale, dicho esto chicos, como dije, dejen su like, compartan, suscríbanse a aquellos que están suscritos Y me voy directamente a una zona, ya que ya ha salido el regalo, la casilla número 10 Y muchos ya lo tienen y muchos no lo tienen Pero es un poco, digamos así yo le digo, por así decirlo, un poco triste Porque, por favor, a Dodmy, por favor, ya deja de darnos cosas repetidas Quiero cosas nuevas, que al menos yo te paso a Dodmy Que el juguete no sea tan bonito, que el juguete no sea feo, que el juguete sea raro Que el juguete no les guste, te paso eso, no me quejo de eso Pero lo que sí me puedo quejar a Dodmy, por favor, no nos traigas cosas repetitivas Ya que las cosas repetitivas, como que ya no vienen al caso, son regalos Tienen un, este, un calendario de regalo que está aquí, que lo viene cada día Mañana es el día 11, por si acaso 11 es un día especial Y bueno, nos dan cosas repetitivas y eso es lo que no me gusta Como por ejemplo, el día de hoy nos han dado ¿Qué será? ¿Qué dirán ustedes? Pues nos han dado la poción para... ¿Dónde está la poción? La nueva poción, esta poción de acá, la poción de sanación Nos han dado, nos han vuelto a dar la poción de sanación Y la verdad chicos, que yo, yo no, no me gusta mucho Pero bueno chicos, no olviden ver mi video anterior El cual logro entrar en esta casita que está aquí En esta tienda que está aquí Y bueno, no olviden ver mi video anterior Pero ahora sí chicos, voy a traer información Atentos todos, dejen su like, compartan Inviten a sus amigos, porque esto, chicos, les traigo anticipado A ver, Betting, Betting en Twitter dice lo siguiente Vale, ha publicado esto Y esto es algo que todos tienen que ya ir sabiendo Esto es algo que todos tienen que ya ir descubriendo Bueno, dice así Solo un recordatorio rápido La actualización que se llevará a cabo esta semana No será el día viernes Sino el sábado Estamos trabajando muy duro Para lanzar la actualización de Navidad Y necesitamos tiempo Como para poder poner las cosas O podamos tener las cosas O colocarlas las cosas Vale Entonces Nos dicen que ahora la actualización Esta actualización No va a ser el día viernes Así que chicos, olviden El día viernes El sábado en Latinoamérica Y el viernes No, va a ser el sábado en Latinoamérica Bueno, sí va a ser el sábado en todo lugar La siguiente información de Adopt Me Se trata del evento Y cómo será el evento Pues Adopt Me publica lo siguiente Y dice así A ver Para eso tenemos que ir chicos A la zona de La zona del De coso acá De la fiesta de Navidad La cosa de Navidad El evento De Navidad Va a ser un evento Que muchos van a Muchos más o menos ya tienen Este, digamos Algo de similitud ¿Por qué dice? Adopt Me Voy a poner la pantalla Adopt Me debería ser Un evento navideño Como Halloween Como si estuvieran Como si estuvieras de acuerdo O sea, dice Si estuvieras de acuerdo Que Adopt Me Pudiera ser un evento Como Halloween Nos está diciendo aquí Que Adopt Me Nos va este Este evento de Adopt Me Va a ser muy parecido Al evento de Halloween De este De la otra vez Chicos ¿Quiénes recuerdan El evento de Halloween? ¿Quiénes estuvieron presentes En el evento de Halloween? Esto va a ser muy importante ¿Por qué? Porque recuerden Que en el evento de Halloween Teníamos que hacer misiones Teníamos que hacer cositas Para conseguir dinero Vale Esto es lo que voy a decir Es más o menos Ideas mías Especulaciones No sé si va a ser exactamente Igual como yo Como pienso que va a ser Pero Yo creo Ojo chicos Que en este evento Vamos a tener que hacer Tipo misiones Para conseguir objetos Para poder comprar los regalos Cosas Objetos de Navidad A ver ¿Recuerdan que el día de ayer Traje Una imagen De un regalo Un objeto De un regalo gigante Yo creo Que esa imagen De ese regalo Significa que nosotros Tenemos que Por así decirlo En todo el tiempo de Navidad Tenemos que conseguir cosas Digamos así Este Conseguir este Una cierta cantidad De De bolas de nieve O cosas O copitos de nieve No sé O cositas así Y en ese regalo Nosotros vamos a ir Y vamos a comprar Porque nos toque Algo especial O algo bonito ¿Vale? Entonces También podría ser Chicos que recuerden Esas mascotas Que están aquí Estas que están aquí Chicos Que les tengo que mostrar Chicos Porque si no Es que Chicos Yo pienso que va a ser así Quiero que me digan En los comentarios Si ustedes piensan Que va a ser De la misma manera Porque yo estoy Más o menos convencido Casi un Casi un 100% convencido Estas mascotas Que están aquí Va este Vamos a Conseguirlas ¿Vale? Pero aparte son 4 mascotas 5 mascotas más Creo que van a estar Ahora De acuerdo al evento De Halloween Los que tuvieron presentes Recuerden que Había dos casas Donde podíamos Conseguir cosas Digamos acá Veníamos a una casa Y hacíamos eventos Cosas que teníamos que hacer Pero esto va a ser igual O sea Esta casa de aquí Este aquí Va a ser la entrada Para una tienda especial Donde vamos a poder Conseguir las mascotas Donde vamos a poder Comprar esos regalos Y nos pueden tocar Objetos aleatorios Y bueno Yo pienso Que va a ser así Como tal Tal cual Más o menos Fue el evento De Halloween Va a ser este evento De Navidad O sea Algo parecido Yo quiero leer Sus comentarios Díganme ¿Ustedes concuerdan Conmigo? ¿Concuerdan Que va a ser de esa manera? Bueno Ya este Adobin Nos está diciendo Que pueden hacer El evento Parecido a Halloween Y yo creo que Eso va a tener Mucha relación Y bueno Falta pocos días Para Navidad Chicos Y ahora Venimos con la noticia Más importante De todos Ya está confirmado Una de las mascotas De Adobin Una de las mascotas Que va a venir Aparte de este Pájaro Pecho rojo Y aparte este Ganso Cisne Pato Puerco Que está aquí Ya se confirmó La siguiente mascota Y como muchos Es que se ha confirmado Pero no No en su totalidad Pero bueno Ustedes ya sabemos Que es esa mascota Chicos ¿Por qué? Porque miren Si nos vamos a Adobin Lo que Adobin Nos coloca Es lo siguiente Que sería Dice así Dice Mascotas Dice Mascotas De Navidad Dentro De los huevos De Navidad Dentro De los regalos De Navidad Búscalo Misterioso Búscalo Misterioso Este no sé Qué más Dice Mascota De Navidad Dentro De los huevos De Navidad Dentro De Es que chicos Está diciendo Que hay un huevo De Navidad O sea Que también Podemos tener Un huevo Es que chicos Hay tantas cosas Que aún no sabemos Hay tantas cosas Que Adobin Nos está diciendo Que aún no podemos Confirmar al 100% Pero también Nos está hablando De un huevo De Navidad O sea Si imaginan Chicos Un huevo De Navidad Un huevo De Navidad Un regalo De Navidad Donde se pueden Conseguir mascotas Bueno Hay tantas cosas Que aún no sabemos Pero por eso Están trabajando Duro chicos Esta actualización Este evento De Navidad Va a ser Una total locura Chicos Total locura 100% real Y bueno La mascota Voy a poner en la pantalla Chicos Ustedes van a concordar Conmigo Yo sé que sí ¿Por qué? Porque miren Han puesto Unos ojos Y ¿Qué es esto? Miren la imagen Son unos ojos Y es una nariz ¿Qué es mascota? Puede ser eso Yo sé chicos Que 100% Confirmado Es el oso polar Que va a venir Díganme en los comentarios ¿Qué piensan? Voy a estar leyendo En los comentarios chicos Díganme ¿Qué piensan? Y compartan con sus amigos Porque estoy 100% convencido Que eso es Un oso polar Díganme ustedes ¿Es un oso polar o no? Yo sé que sí Así que chicos Confirmado El oso polar Espero Esperemos No equivocarnos Nosotros Porque todos los que decimos Oso polar Esperemos que no Nos logremos equivocar Pero si nos equivocamos Errar es de humanos chicos Así que Yo me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Gameplay Uy Nos vemos con esta cosa En la cara Nos vemos chicos Chau chau Chau